En esta oportunidad vamos a realizar un trazado de rectas verticales que formen un ángulo de 90 grados. Vamos a hacerlo utilizando dos materiales, la escuadra y el cartabón. Aquí ya tenemos nuestro formato ya con todos los datos. Dejamos un espacio de medio centímetro para la separación entre el título y entre las rectas que vamos a trazar. Para iniciar el trazado de rectas verticales, primero vamos a tomar medidas en la parte inferior de un centímetro. Entonces marcamos puntos cada un centímetro. A partir de todos los puntos de guía, vamos a trazar las rectas verticales. Para eso colocamos en esta posición la escuadra, hacemos coincidir con esta línea y el cartabón vamos a deslizar al primer punto para trazar la línea vertical. Esta vez la escuadra utilizamos de apoyo, sostenemos bien la escuadra y el cartabón deslizamos a todos los puntos para trazar las líneas en posición vertical. Nuevamente deslizamos al otro punto y trazamos la recta vertical. Así vamos a llenar hasta final de la hoja. Vamos a llenar hasta final de la hoja. Vamos a llenar hasta final de la hoja. Ahí ya tenemos trazado las rectas en posición vertical en toda la hoja. Vamos a llenar hasta final de la hoja. ¡Vamos! Exacto. Gracias por ver el video.